En Cali, Valle, hay un museo de la salsa y todos los años del 25 al 30 de diciembre se celebra la Feria de Cali, donde van todas las agrupaciones, grupos importantes de nuestro país de música folclórica y de salsa. Para hacer actos representativos tanto de baile como de música, de todo lo que es la salsa, todo lo que nos representa a nosotros como afro.